Baby, 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 hazlo fácil, hago más lo bien, hagámoslo bien Oh baby, hazlo fácil, esto está muy mal, que no hay no twisting como el lento twisting así Y el antito movimiento, es de ir nomás, poquitito movimiento, a mi pala es tan lento, es fácil así Pero lleva mucho ritmo, baby, que no hay no twisting como el lento twisting así Oh baby, oh baby, danza baby, oh baby, da una vuelta Oh baby, lo enloquece, no hay no twisting como el lento twisting así Baby, 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 hazlo fácil, hago más lo bien, hagámoslo bien Oh baby, hazlo fácil, esto está muy mal Mmm, yeah, que no hay no twisting como el lento twisting así Oh baby, oh baby, danza baby, oh baby, da una vuelta Oh baby, oh baby, lo enloquece, no hay no twisting como el lento twisting así Oh baby, 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 oh baby Gracias por ver el video.